¡Arranca! ¡Arranca! ¡Estamos vivos solo por hoy! ¡Hoy es jueves, bebes, 17 de septiembre! Déjenles cuento que como los ministros de la tremenda corte resolvieron que los 31 estados y el DF tienen plena libertad para establecer los requisitos para el registro de independientes. Ya ven ustedes que varios estados se movieron en friega, ¿no? Si ya estaban los obstáculos altos, pues los pusieron más altos, ¿no? Incluso, incluso, dijeron en la Suprema Corte, dijeron que incluso era válido hasta por encima de la legislación federal. El diputado, el único diputado independiente que hay ahí en la Cámara de Diputados, en la federal, el único independiente es Cloutier. Manuel Cloutier es el único. Es más, imagínate las broncas que tiene, porque parece ser que incluso hay un reglamento donde dice, si eres diputado independiente, no puedes subir ni a la tribuna. Así sigue plano, sí, sí. O sea, que si subes a la tribuna es porque todos te están haciendo el favor, güey. ¿Y el llave del baño, señor? ¿Eh? ¿No le da llave del baño? Tiene que pedir llave del baño. Pues déjame entrar a tu baño. Nada más jala. Ya ves, pues las cosas que sí pasan. Entonces, Manuel Cloutier, diputado independiente, hizo un corajón y lo calificó como un retroceso muy grave. Y dijo que al pueblo mexicano, después de esto que sucede en la Suprema Corte, no le queda más que mentarles la madre a los señores ministros. No, 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 no nos queda otra alternativa porque no tenemos opción. La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional del país. Entonces, no puede ser esto, es un retroceso grave a ese derecho que apenas de manera incipiente estamos conquistando los mexicanos. Así que ya saben, mis chamacos, los mexicanos todavía tenemos una defensa. Cuando ya no hay nada más que hacer, pues a mentarles la madre a quien sea. Esta es mi galería mañanera. ¡Órale! Vean ustedes, chamacos, esta obra que tenemos aquí para ustedes en la Galería Mañanera. Es la narración de toda una aventura, pues sí trágica, pero también de muertes y de sangre y de guerra, pero también una tragedia epistolar. Por eso le hemos titulado, no es lo mismo. La carta que mandó el gobierno egipcio por medio de su canciller, oye usted, ni eufemia, o sea, ni eufemia, o sea, no lo merecía ni eufemia. Manda el canciller una carta para explicar el ataque de las Fuerzas Armadas al contingente de turistas mexicanos en el que murieron ocho de ellos y quedaron heridos siete más. Entonces, esta carta provocó, y mira qué bueno, porque de pronto tú leías la carta y decías, ¡ay, que mal alcohol este carnal! Es más, hasta lo comentamos, ¿no? Comentamos que era una cosa, pues así estamos los dos países, ¿no? Tú tienes tus muertitos por los narcos y nosotros por los terroristas, ¿no? Y tú sabes, te consta, ¿no? A ver quién tiene más costras. ¿Eh? A ver quién tiene más costras. A ver quién tiene más costras, porque ya sufrimos todos de daños colaterales, ¿no? Entonces, como tú comprenderás, compréndeme, ¿no? Entonces, pues desde luego mucha gente se echó a andar con la carta diciendo, ¿por qué? Porque además cómo ibas a aceptar que el mismo gobierno de Egipto dijera, nosotros todavía no sabemos si había permiso para estar en esa zona o no había permiso para estar. ¿Cómo que no sabes? Y de pronto te la voltean como nos la voltean a nosotros acá. Vamos a armar una comisión. Entonces, como que quien leyó la carta dijo, estos hijos. Entonces, pues lo bueno, lo malo ya lo conocen y lo seguiremos lamentando. Lo bueno es que también provocó comezones en el gobierno porque uno decía, la van a dejar pasar así, ¿cómo así? O sea, van a dejar que haya esta como especie de mofa de decir, pues, ¿tú qué tienes que decir, no? O sea, ahorita les tocó a ustedes, hoy por nosotros, mañana por ustedes, ¿no? Este era el tono y provocó que respondiera el mismísimo secretario de Gobernación, Osorio Chang. El hidalguense, midiéndose, porque como que le costaba trabajo parar los caballos, dijo que el contexto de la violencia que se registra en ambos países es totalmente distinto. Te digo que se recató porque pudo haber dicho, oye, el presidente que ellos tienen fue después de un golpe de Estado. O sea, no, no, no es que estemos en la gloria, ¿no? Pero nos asamos en distintos fuegos, ¿no? Y que el gobierno mexicano está empeñado en pedir una exhaustiva investigación y el castigo para los responsables. Y ya se iba a seguir con lo de la carta porque se le veía como así hasta el intento de bufar, de agárrenme, ¿no? Agárrenme, que lo madrego, agárrenme, ¿no? Pero aseguró que la respuesta puntual a esa carta la tendría que dar la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macío, es la canciller y que a ella le corresponde. Y ella se encuentra en Egipto reuniéndose con las más altas autoridades de ese país para exigir el esclarecimiento de los hechos. Y mucho sería muy bueno, así como de pronto no llegan videos que nos hace falta ver, sería muy bueno tener algunos videos de la canciller metiendo fuerte el cuerpo con algunas de las más altas autoridades de Egipto. Como dicen, no, 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 atrás de la raya, cabrón, no, no, no se manchen porque, porque sí se necesita, se necesita una, una respuesta inmediata antes de que armen su comisión como nosotros, nosotros no sabemos todo a propósito de las comisiones, ¿no? Entonces, parece ser que la canciller regresa hoy, parece que regresa hoy y ya llega con algunos de los heridos, con los heridos que pueden viajar, hay heridos que todavía no pueden viajar. Ya les daremos los detalles de cómo es que regresa el avión presidencial que prestó Henry Monster a la canciller para que fuera a Egipto a hacer esos mandados. La prensa de Egipto ha recibido la instrucción, también hay que hacerlo anotar, la prensa ha recibido la instrucción del gobierno de no hacer públicas versiones que no sean las que emita la administración militar de ese país. Es que existen sospechas y dudas razonables de que los mexicanos estaban en una zona permitida. Si ustedes se acuerdan, la primera que quiso hacer una aclaración en ese aspecto fue la agencia de viajes. Allá, que cuando se dijo, es que entraron en una zona donde no tenían permiso, y la agencia de viajes dijo, como este permiso. Ya pues, ¿quién sabe qué pasó? Ya sabes que tampoco se andan así como con mucha amabilidad por aquellos lares, ¿no? Pero por lo pronto ese papel sellado que tenía la agencia de viajes como para permitir la entrada a la zona, de pronto ya nadie lo vio. Entonces, esto de que si verdaderamente los mexicanos estaban viajando en una zona donde sí tenían permiso para estar, echará por la borda la versión del gobierno egipcio de que el contingente de turistas se había internado en una zona prohibida por sus pistolas o por los guías en la que se realizaban operaciones antiterroristas y que eso había generado el ataque. Ya está el avión de regreso, ya veremos qué noticias nos traen en ese vuelo. ¡Órale! ¡Ay, mis chamacos! Bueno, aquí tenemos esta obra que pusimos en nuestra galería ya hace casi un año. Hace casi un año que pusimos este cuadro muy doloroso de desapariciones, de sangre, de sospechas, de fuego, cenizas, secretos, droga, autoridades. Ya casi va a cumplir un año este cuadro acerca de los desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Y hoy llamaremos a esta obra, identifican a otro. La procuradora Arely Gómez anunció ayer, después de... se tardaron como dos horas. Anunciaron que era como a las seis, acabó siendo ahí cerca de las ocho. Este... realmente nada más veíamos los que teníamos la posibilidad de ver el lugar donde se iba a hacer la conferencia, que unos señores se la pasaron poniendo marcas en el suelo. Yo creí que estaban hasta investigando el suelo. En un momento dado dije, a lo mejor también hacen peritaje de ese tipo de cosas, ¿no? Pero ponen ahí las marcas de quién se va a parar y le ponen el número. Todo eso lo vimos. Todo eso lo vimos. Y por fin llegó el anuncio. Entonces, nos anuncia la procuradora que fue identificado un segundo normalista de los 43 desaparecidos. De estos 43, ya ven que había habido uno. Uno ya... todo esto por la Universidad de Innsbruck, ¿no? Que no obstante que las pruebas que tenían ahí y proporcionadas era prácticamente como imposible sacar la señal del ADN. Bueno, este... el segundo normalista identificado es Yosivani Guerrero de la Cruz. Entonces, son dos los estudiantes identificados. El primero que les estábamos platicando... Acuérdense ustedes que hubo un momento en que las autoridades aquí y los peritos aquí dijeron, no, pues es que es imposible detectar cualquier señal de ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es eso? El ADN. Ah. El ADN para hacer la identificación a ver si macha con el ácido desoxirribonucleico de los familiares. O sea, con el ADN de los familiares. Entonces, alguien dijo, no hay otro lugar, no hay otro lugar mejor que la Universidad de Innsbruck, allá en Austria. Y bueno, gracias a esta universidad han podido identificarse dos de los 43 desaparecidos. El primero fue Alexander Mora Venancio. Y a casi un año, a casi un año de que se cumpla el 26 de septiembre fatídico del caso de Ayotzinapa, pues se identifica a un segundo desaparecido. Pero alguien, esto es muy grueso, porque lo que ayer se vio en las redes sociales era verdaderamente patético. O sea, el asunto que nos debe mover a todos este algo en el alma es que en nuestro país puedan desaparecer 43 estudiantes y no pase nada. Y no haya satisfacción a la hora de explicar qué es lo que sucedió, y menos cuando no hay castigo, porque no hay responsables donde digas estos fueron los que causaron esta desgracia, esta tragedia. En vez de eso, empieza la competencia frívola de algunos que le creen a la PGR y de los que no le creen a la PGR, los que les creen a los peritos argentinos, los que les creen a los peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces empieza un fuego cruzado de, se los dije, ¿eh? A ver, ahora a ver, ¿quién me dice algo? No que no. No que no. No que no. Y empiezas a frivolizar, o sea, lo que realmente es una tragedia, y lo acabas volviendo una bufonada para colgarte como el más necesitado de atención que hay en el mundo, colgarte de alguna noticia que vaya a elevarse medio metro para ver si alguien te logra ver. Alguien decía, se ve un poco de luz, alguien decía, pues es la oscuridad total, no está completo el rompecabezas que llevó a que el gobierno de este país cayera en el más profundo descrédito y la sociedad se indignará como pocas veces por este ataque de las fuerzas del orden. Digan ustedes municipales, digan ustedes estatales, digan ustedes federales, ahí están las investigaciones, ahí están las sospechas y las dudas desde hace un año. Muchos dan por hecho que la identificación de esta segunda víctima tira el informe presentado por los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en específico el estudio del experto que dijo que no era posible que una pira incinerara a los cuerpos de los 43 normalistas. Los trabajos de la PGR junto con el informe de los expertos de la Comisión Interamericana y los expertos forenses argentinos ahí van avanzando, ahí van avanzando, dicen unos, dicen otros y dicen algo otros. Desafortunadamente las medias verdades que las autoridades nos dieron y que calificaron como verdad histórica se cayeron al momento que los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes vieron a conocer no sólo los estudios de la presunta incineración masiva, sino las lagunas que la autoridad dejó como lagunas y que fueron evidenciadas por los expertos de la Comisión Interamericana. Este asunto va a cumplir un año, pero está muy lejos de ser esclarecido. ¡Orané! ¡Ah, miren ustedes, chamacos! Esta obra que tenemos en la galería, pues desde luego a muchos, a muchos mexicanos, a muchos capitalinos, pues les remueven en lo más hondo, en lo más hondo. Y por eso la obra se llama Naturaleza Viva, porque todos lo sabemos muy bien, hay cosas que han pasado hace décadas, pero la naturaleza está viva. Y lo que pasó hace 30 años, te pasa mañana, está viva la naturaleza. ¡Como ayer! ¡Como para refrescarnos la memoria! ¡Como para darnos un par de cachetadas en la memoria! Ayer a las 19.54 hora de Chile, ahí ellos sufrieron un terremoto de 8.4 grados. Hagan la cuenta, el terremoto de la Ciudad de México de 8.1, 8.1, allá fue 8.4 y estremeció todo, todo en el centro de esa República Sudamericana y después 15 réplicas siguieron con el jaleo que acompaña, ¿verdad? Hasta el momento se habla, pues lo más actualizado que tenemos, ¿no? Es de 8 personas fallecidas, porque lo actualizamos que hace media hora, ¿no? Sí, señor. De 7 a 8. Son hasta ahora 8 personas fallecidas y al menos 7 heridos graves. Si tú checas los grados Richter de 8.4, dices, bueno, parece que hasta el momento no está tan caro, ¿no? Después de que sentimos y vimos lo que pasa con uno de 8.1, el sismo trajo recuerdos muy dolorosos de otro que se dio en 2010 y dejó 500 muertos. Provocó un fuerte tsunami. Ahora hay temor por lo mismo y ya el centro de advertencia de tsunamis en el Pacífico alertó sobre la posibilidad de fuertes oleadas que podrían alcanzar desde México hasta Japón y Nueva Zelanda. ¿Se acuerdan del efecto mariposa? Este es efecto gavilán y paloma. Autoridades en California, Hawái, Perú, Ecuador, varios países centroamericanos declararon ya alerta y pidieron a sus habitantes que tengan cuidado cerca de las costas. Según la Oficina de Emergencias del Ministerio Interior chileno, las olas ya estaban alcanzando hace rato más o menos cinco metros de altura y las calles de ciudades como Viña del Mar están inundadas. La presidenta Bachelet pidió ayer a los chilenos estar, ¿cómo se puede decir?, en calma, quedarse en las zonas lejanas a las costas. Varios países, entre ellos México, ya están ofreciendo ayuda. ¡Órale! ¡Chamacos! En este momento son las seis de la mañana con cincuenta. Estamos transmitiendo desde Foro TV. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale!